yo donde no donde no hacen las gorras y las cosas le preguntaba al muchacho porque desde hace mucho quiero mandar a hacer una con la gráfica de nosotros y ver que es lo que le hacen contar de que cuando uno te con la ficha no dañe exactamente y siempre siempre se quedaba que yo no hablo por habla es vea en la historia la historia y la historia está plasmada en estos libros que yo leo y estudio de trujillo nadie me hable ya que le tiró cascar y también tú crees que yo amas esa cosita que digo por ahí los conocimientos están aquí vengan tú lo tienen o dime lo que me guayen no hay una tijera no no un saco si la perra de este lado vea yo hice varios varios lados la perra para acá oye ajá yo me está diciendo ay duque ay duque ay duque ay duque ay duque ey ya tú sabes nada más brunching y para afuera no pero déjeme despedirme de par vete me cuando hizo así bien bien gracias a a los miembros gracias a los miembros gracias a los miembros por tu regalo tu aporte no lo esperábamos o no o sea a ellos lo esperábamos el regalo que no le dieron pero el regalo no gracias a él gracias a también él porque también fue él que nos hizo eh la colaboración pero gracias a este muchacho es duro es duro y eran muchas fotos que la pones ahí pero después dejo la puta y caos si no 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 claro no no claro sí 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 claro vamos a buscar bienvenido ahora y le vamos a buscar a la ley a bienvenido para que no le lea la mesa no 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 si no 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 ya ustedes saben mi gente mirenlo ahí miren para allá gracias a nuestro hermano y seguidor fiel y siempre motivando a toda la gente que compartan y comenten nuestro video para llegar a los 100.000 para traer esa placa y no es de la placa que le tiran a uno de que en el hospital ni en el centro menor ni a los carros no 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 la placa de youtube que no es solamente para nosotros sino de todos ustedes otro domino personalizado y cuidado es que diga que el cuidado es que diga que quiere una cajita así para que lo entierren no exactamente lo que hay que hacer es buscarlo antes de que los restos la boca ahora te va a repartir mi café hola hola bienvenido como te está mucho gusto claro me voy a empezar a hacer gracias salud para todos también amén ¿cómo está bien? ¿todo bien? ¿todo bien? sí no voy a los libros porque me dejó un pasillo no, me imagino que así ¿cuándo usted tiene? ¿cuándo usted tiene? ¿cuándo usted tiene? ¿cuándo usted está bien? ¿cuándo usted? ¿o allá adentro vaya? a veces cuando yo te lo aportaba en estos días y hago así creo que está bien a veces y a veces es importante a relajar aún pero no no piensen no piensan que uno siente de poco no y usted le va a tomar la comida no te vea que este mundo ya va bien nosotros y ustedes no somos nadie no eso no lo dije yo uno ya ha dicho esos carajos primero que yo son frases mías son frases mías cientos de veces ¿no es mía esa frase? sí no son frases es lo único que dice frases sí no yo tengo la mayoría del 99% pero no la no te ha dicho ¿pero usted nada más dice que la tiene cuando yo la digo? cuando yo la digo cuando yo la digo es al revés yo no lo mentira yo no lo mentira no lo mentira no lo mentira yo no lo mentira yo no lo mentira yo no lo mentira yo es porque estoy seguro yo es que estoy más seguro que usted y quien dijo el perro vela y el gato pide usted a mí a mí a mí quiere que se lo busque se lo busca en novela ahí mismo que tiene la mercedes pero no espérense para que usted la compre y quito no hable a pies un hablador usted no sabe no yo saqué esa frase y se lo busco un libro que está hoy yo porque animal vea no hable es escrito en 1956 no sé si no soy yo que estoy diciendo que todo lo ha elegido ni lo ha visto nunca no se ponga a hablar de la gente yo como te dice porque yo lo tengo en ciento de parte eso que era antes de barra que tengo yo todo eso ahí miren hasta libros viejos que dicen ahí me da yo no apuesto la rosa sale de los espinos pero no velita yo ahora mismo voy a trago dos novelas que tienen pero en la pasión y tú y pasa vergüenza no hable así y te lo buscan de la merced pero con varias partes el antonio de los libros y toda la vaina hasta el caribe que escribo eso nunca hable y tengo con perdón que hubiese una mala palabra el peor grande y el culo también yo lo tengo abajo también el tuyo también lo hay es para estudios coño no te siento que también estudio pero hay de todo lo mismo lo dijo lo dije yo porque el mío coño desde el trujillo yo sé eso no tengo todo eso ahí desde el trujillo muchachito el peor grande y que el culo le dicho y la insinuación de prevesa pues que para que le dijo el parejero a trujillo yo tengo como 20 van a decir lo que voy a decir la mentira son mucho mucha pero la verdad es una sola no la vez que tú es no lo tengo en casa y tengo más de 30 van a decir lo que voy a decir la mentira son mucho mucha pero la verdad es una sola no la verdad es una sola dije yo coño y te escrito porque yo no he dicho eso pero la primera vez que tú no copias y mañana quiere que busque pero venga tu piso en varias partes para que tú veas que tú copias ya para que te calles si yo digo una palabra que tú le dices tú la tienes que en tu casa yo no te lo enseño pero no es a mí es a mí que tú tengas que decir antes de que yo hablar aquí yo te lo enseño en el balaguez coño con un hombre y todo esas palabras ahora mismo para que te calles para que no seas hablador no seas hablador no es que no la mentira soy yo cuando una cosa soy yo que la digo yo no la mentira y cuando tú dices una cosa digo si es que no la mentira la mentira pero tú no la tienes la mentira la tengo yo y hablo la verdad y la verdad os hará libre 832 lo dije yo está en la bandera dominicana con la vida la vida abierta pero la verdad es una sola y la mentira son muchas y levanten el coño es que eres un pendejo lo dije tú verdad es que no sabe porque él me dijo que le estaba dando clases a usted con ese libro porque esa mamila no la me está me estaba dando mi de trujillo no lo tiene usted pero yo sé más de trujillo pero no tiene que hacer libro no tiene usted porque es el público yo no lo tengo porque este lo regalo oye no ramón vea no 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 es hablado eso y yo eso no me ha dado esto no me ha dado esto porque él comenzó a hablarme de trujillo espérese que voy a buscar digo el trujillo que voy a mi casa pero yo voy a mi casa y te voy a venir el trujillo no lo traigo yo digo el trujillo ese no ese y tú traes el que yo tengo buscame el que yo tengo buscame el que yo tengo tú lo traes el que yo tengo nadie lo tengo y tú tienes el que yo tengo yo lo tengo completo también yo lo tengo yo lo tengo oye mi hermano para buscar el coño te hago bajar una vergüenza aquí vergüenza entonces yo no lo tengo vea pero no me vea yo pensé coño lo voy a buscar el coño le voy a romper la cabeza a quien a quien a quien a quien a quien para que me diga que lo tiene bienvenido de que es la que le enseñó a usted una moneda de que no se que que la ten una moneda una moneda que usted no tiene y tú tienes la que yo tengo tú la tienes tú tienes un precio del año 1621 21 ahí un dólar para que tu me abra el coño mi cojono yo ya eso no eso no pero el protagonista y yo soy un bandido no no la prueba la prueba entonces te voy a poner el trujillo y tú lo tienes hasta que me lo traiga la prueba pues yo lo traigo el trujillo usted me tiene que traer este también no este yo lo voy a buscar el que usted va a traer mi casa y usted tiene que traer este tú me vas a buscar que yo voy a traer y usted y no tú me vas a buscar que yo voy a traer exactamente que yo voy a traer y para que estemos en parte para que estemos en parte yo te voy a traer que yo tengo allá para que tú lo tengas y me lo traes que lleves a mí nadie me tapa la boca a ver así se hizo un viejo ver nadie me tapa la boca yo no soy un pendejo ¿entendiste? yo no soy un pendejo yo no soy un pendejo no pues yo lo estoy diciendo y lo sostengo a mí no se me tapa la boca ni se me hace pasar la vergüenza la gente yo te hago un libro del trujillo tú me enseñes el mismo que yo tengo porque tú me estás enseñando eso yo te enseño a nosotros porque tú dices como que yo no tengo del trujillo no usted tiene ¿eh? yo no he dicho que usted no tiene yo no he dicho eso entonces tú me enseñes que tú tienes ¿cuándo usted tiene mi amigo? ¿eh? yo tengo como 4 o 5 libros del trujillo no no porque tengo una vez estábamos buscando y yo estaba pero espérense pero déjeme hablar yo lo estoy defendiendo tú tienes política de un régimen yo lo escribió el trujillo para decirte un dicho lo tienes coño hasta este es lo mismo repito por la página de mi trujillo Molina pregúntele a pira tú lo tienes pregunta es que es que yo no le pregunto a que yo soy solo yo no le pregunto a nadie es que yo te digo si tú lo tienes yo no le pregunto a nadie a mí claro que yo lo tengo tú tienes política de un régimen jablador coño jablador coño pero un jablador coño es la honestidad yo no hablo mentira entiendes no hay que hablar mentira señor ya 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 yo hablo mentira no no eh no no tú hablo yo hablo un libro vaya vaya a ver si es verdad bienvenido a ver si es verdad y lo contrario cuando lo traiga aquí no y tú me tienes que enseñar yo voy a buscar vaya vaya a ver si es verdad yo voy a buscar pero vaya vaya no huyendo no mira me yo soy descanso huyendo no eh tú huyes pero yo no si yo voy a mandarme no voy yo llegaba a�� yo no vacío ya ya y me me y Gracias por ver el video.